A continuación, podrá escuchar la información referida a la exposición Félix Cuadrado Lomas, viaje creativo desde 1957, que alberga en estos momentos esta sala de exposiciones de la Iglesia de las Francesas. Pista 2. Contenidos generales de la exposición. Bienvenido a la exposición Félix Cuadrado Lomas, viaje creativo desde 1957, una ocasión única para observar las obras más recientes y nunca antes vistas de este artista vallisoletano, en diálogo con sus cuadros de antaño que representan temas y épocas de aquel viaje creativo que comenzó en 1957. Su estilo único parece llegar casi a la abstracción, que el artista llama extracción, partiendo siempre de lo visible, de su realidad más cercana. Así, Cuadrado Lomas, que ha conseguido su camino estilístico ajeno a las modas, ha pintado todo lo que se puede contemplar, desde mulas y cabras hasta bodegones o desnudos, paisajes de su tierra donde se alzan palomares sobre amplias llanuras, escenarios cotidianos de Valladolid y Simancas, junto a las pinturas. La muestra reúne también dibujos, ceras y grabados, todo ello sintomático de su voluntad de detener el tiempo, de congelar aquello que observo. Según sus propias palabras, la exposición es una grata sorpresa y una alegría para mostrar al público que ha seguido trabajando y también para poder enseñar sus últimas obras, que transmiten distintas emociones y que siguen siendo una interpretación de Castilla, pero ofreciendo una nueva visión sin ciel. En general, esta muestra pretende recrear el metafórico viaje creativo que ha realizado este artista durante sus casi 60 años de carrera artística, a través de una cuidada selección de obras representativas de cada una de sus etapas. Pista 3. Sobre el artista y su trayectoria. Félix Cuadrado Lomas, representante de una generación de grandes artistas, ha sabido interpretar como nadie las tierras, los campos y los inabarcables paisajes castellanos para transmitir su esencia, su inmensidad. Nació en Valladolid en 1930. Estudió en los jesuitas y en el Instituto Zorrilla, comenzando la Escuela de Artes y Oficios a los 16 años. Tuvo varios trabajos mientras preparaba su primera exposición, con obras iniciales de influencia impresionista. Más tarde, encontró su propio estilo, caracterizado por una singular geometría. Para él, lo primero es un cuadro de es la línea, después la forma y luego el color. Cree que esos tres elementos deben estar juntos antes de añadir gracia, volumen y equilibrio a un cuadro. Para construir sus cuadros parte siempre de la realidad, a veces de un dibujo que luego transformará con los pinceles para interpretarla y convertirla en algo nuevo. Cuadrado Lomas ha pasado por numerosas etapas en las que ha dejado algunos temas, ha retomado otros y sin olvidar sus premisas fundamentales, como la de no se puede pintar lo que no se conoce, se ha ido acercando a la síntesis expresiva mientras intentaba lograr la perfección a través de un proceso continuo de formación. Durante sus casi 60 años de trayectoria artística, este artista ha ido evolucionando sin perder nunca esa personalidad que le hace irrepetible ni su amor por los paisajes, bodegones y desnudos. Se puede decir que su evolución estilística se ha dirigido hacia lo esencial, hacia esa síntesis de la realidad que son sus obras, hasta el dominio absoluto del color, para jugar después a proverderlo. En resumen, Cuadrado Lomas solo ha pintado lo que conoce, ama o le sorprende, y siempre del natural, con frío o con calor, para atrapar las luces y los colores, para experimentar sensaciones que transmitir, para imaginar la llenura infinita. Entre otros reconocimientos, ha recibido el premio a la trayectoria artística de la Diputación Provincial de Valladolid, y además, el pasado noviembre, ingresó en la Real Academia de las Artes de la Purísima Concepción como Académico de Honor. Pista 4. Obras presentes en la exposición. La exposición actual recoge obras de todas sus etapas artísticas. Por ejemplo, podemos ver en su primera época la obra Fin de la Feria, de 1957, donde describe la vivencia de la feria que termina y transmite esa sensación de abandono y soledad que quiso ver en esa calma que sucede al jorgorio de una semana festiva. Tras esta primera época, vino un periodo en el que él hizo retratos y dibujó natural calles y escenas de Valladolid. Algunos otros hitos importantes de su carrera pueden considerarse, en primer lugar, la ilustración entre 1959 y 1961 de Tierras de pan y vino, una serie de artículos del escritor Enrique Gavilán, para lo cual recorrió la provincia de Valladolid, reflejando su particular visión del mundo. En segundo lugar, su primer libro de grabados de 1962, acompañado de poemas de justo Alejo, el cual está dedicado a las mulas, las cuales ha pintado de todas formas y tamaños, juntas y separadas, conforme un nuevo amarillo con tierra, blancas o tordas. Por otro lado, entre 1965 y 1966, pinta Las Hurdes, entre Extremadura y Portugal. Otro tema recurrente de su carrera son los dibujos de bebedores y tabernas, los cuales tienen especial relevancia entre las épocas de 1967 y 1969, cuando viaja por Andalucía, Portugal y Francia. En los 70, instala su estudio en Simancas y desde esos momentos van sucediéndose numerosas exposiciones y premios. Sin duda, es especialmente destacable su exposición por el dibujo, ya que está convencido de que sin saber dibujar no se puede pintar. Algunos de sus innumerables dibujos que realizó durante años se convirtieron luego en grabados silográficos sobre plancha de cartón, con temas como bebedores, esos personajes que encontraba en los bares de Valladolid. De su última etapa podemos ver las obras tituladas La planificación de la llanura y La primavera posimpresionista en Castilla, ambas del 2014. Son quizás sus obras más sorprendentes porque constituyen la síntesis de su pensamiento y el resumen de la constante evolución que ha tenido su pintura. En definitiva, sus cuadros, tan personales y siempre tan distintos, pueden sugerir abstracciones geométricas en contra de la opinión del propio autor, que los llama extracciones, puesto que siempre ha partido de la realidad para conseguir representar su esencia. Pista 5. Otras exposiciones de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. Hasta el 3 de noviembre, se podrá visitar la exposición Goya, sus grandes series, en la Sala Municipal de Exposiciones Museo de la Pasión. Desde el 25 de julio hasta el 14 de septiembre, en la Sala Municipal de Exposiciones Casa Revilla, puede visitar la exposición El horror de una guerra, cien años desde la Primera Guerra Mundial. En la Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón, podrá ver desde el 24 de julio hasta el 14 de septiembre, la exposición Plast Historia del Teatro Calderón, Valladolid 1864-2014. En la Sala Municipal de Exposiciones de San Benito, desde el 4 de septiembre hasta el 13 de octubre, estará presente la exposición fotográfica Vanessa Winship. Muchas gracias por su atención y por utilizar este servicio de e-visitas. Le esperamos en la próxima exposición. Adelante. Bueno, pues como ya he dicho muchas cosas, me piráis un poco cansado, pero, ¿qué voy a decir? Bueno, pues que está representada dentro del espacio de la sala y de lo posible, creo que bastante bien, bastante bien, muy bien colgada, de espacios, de luz, de todo. Estoy conforme con cómo ha quedado. En cuanto al trabajo, pues ya lo veis, hay obra antigua y obra moderna hasta 2014. Y creo yo que agrade al público. Lo que hace falta es que venga gente a verla porque si no se, si se hace la exposición y no viene el público a verla, pues es como que no hemos hecho nada. Hemos echado agua al río. Cuando se hace una exposición, es para verla. Y como el arte de la pintura es un arte callado, como he dicho ahí, no es un espectáculo de pasas, ni muy, ni muy de, como un cobro de gente, pues un arte lento y de gente preparada para verla. ¿Y qué le gustaría del público más joven que conociera de su obra y de esta exposición? Pues todo, porque en realidad, en realidad, el público joven y no tan joven, seguro que no conoce nada. Claro. No conoce absolutamente nada. ¿Y qué va a conocer de mi obra? Pues verla y ellos jugarán. Porque yo no puedo opinar de mi obra, especular sobre ella, para nada. Porque yo a la larga hora me pongo aquí y soy otro espectador como cualquiera. Y si me preguntan cómo ha surgido, pues ya, ¿cómo hizo este cuadro? Pues yo que sí. El caso es que está el cuadro ahí. Yo no puedo decir, pues, puedo opinar con un sentido crítico como otro crítico cualquiera. Autocrítico mejor, en este caso. y luego comparativo con otros pintores. Pero no pasa de ahí. La exposición está para disfrutarla. Pues claro, para disfrutarla sin hacerse muchas, muchas preguntas ni mucha especulación ni mucho forzar la mente, ¿no? Porque tú ves la obra. Si la obra transmite y tiene arte, te expresará lo que ella quiera, no lo que yo quiera. A veces, a veces, puedes expresar lo contrario que no. Lo que yo traté de hacer o pensé que traté de hacer, ¿no? Y luego, además, a cada espectador le dirá una cosa, que verá una cosa. Esto es muy relativo, todo esto es muy relativo, ¿eh? Lo único que está ahí, la obra, y ahí está, aquí está, e intocable, que es de los artes más intocables. porque la visión, decía Leonardo, que era, el sentido de la vista era el primero de todos los sentidos y el más universal. Porque no necesita traducción, lo ven todos, y por eso hay músicos en todos los lados, de pintores de todos los lados. La música, en cambio, hay que interpretarla, ¿no? Y depende de la orquesta que sea, llevarte la fastidia. Y seguro que no es como la, como el músico más escribió, quería que sonara, ¿eh? Y la literatura hay que traducirla, y te la pueden cambiar. Es verdad. Y así todas las artes, excepto las prácticas, la escultura y la arquitectura salen a movibles. A la pintura es movible. Se puede trasladar. Sí, porque el cuadro no deja de ser un trozo de pared, es un trozo de pared movible, un trozo de pared movible. Cuando se descubrió la pintura, lo dio. Era un trozo de pared que se movía de una pared a otra. Pero tectónicamente, la pintura verdadera era el mural. Era el mural y los frescos. Las frescas y... Es el mural. Todo lo que está pintado en un muro, que ya está unido a la arquitectura. Ya está unido a la arquitectura. Pues muchísimas gracias. Y nada más. Muchas gracias. Yo creo que... Sófili, si te quería hacer... Ya. La exposición surgió a principios de año por un encargo de la Fundación Unipal de Cultura. Entonces, la idea era siempre no hacer una exposición de preestorado lo más a nosotros o cualquier otra, sino una exposición que de alguna manera recorrera toda su trayectoria, pero con obras que no hubieran salido de otras exposiciones y que no se hubieran visto mucho. O sea, con obras casi desconocidas a las que hemos unido, las que él tenía en su estudio en los dos o tres últimos años y que no se habían expuesto nunca. Entonces, a partir de ahí pensamos en hacer un viaje creativo que es el que él realmente ha hecho durante todos estos años y partimos de los primeros cuadros que pintó realmente ya como pintor y son de 1957 y 1958. Uno es Siesta en Calzada de los Molines que es el que inicia el recorrido y otro es el fin de feria en Valladolid cuando todavía habían acabado las ferias pero todavía se quedaban las casas. Y con ese inicio hemos acabado en un cuadro que es de esta misma primavera que se llama Planificación de la llanura que ha hecho uno de esos maravillosos paisajes que hace pero esta vez ya se pierden ya son tierras infinitas que se pierden en el nado que se pierden en el espacio y después hemos reunido todos sus temas desde las cabras las mulas los linterones los desnudos y sobre el mundo de los toros que son los desnudos y los toros es el único sitio que pasa ahí y luego hemos complementado con algo que realmente no se guardan tampoco que son la cantidad de dibujos que guardan su estudio que guardan tarjetas perfectamente guardadas pero que no les conoce nadie y entonces hemos seleccionado algunos dibujos de Valladolid otros de los viajes que son muy bonitos y algún grabado como el de los bebedores que son la gente que se pasaba la vida en los bares de los años 60 de Valladolid y sobre todo el social que fue realmente un sitio con un carisma tremendo en el que te daban cacahuetes y el vino en porrón una cosa muy curiosa y estaba ahí muy cerca de aquí y las fechas me parecen maravillosas porque yo creo que las ferias como ha dicho el local también tienen que tener arte y cultura y entonces una exposición de esta con obras que la mayoría son de Valladolid y paisajes de Valladolid que te acercan otra realidad me parece muy importante y necesario para combinar unas cosas con las otras quiero decir la diversión y también me parece que la cultura pues muy bien muchísimas gracias es verdad chau 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 chau